De acuerdo a las verificaciones practicadas sobre el cumplimiento de las normativas del sistema empresarial cubano y el sistema de control interno de las ocho entidades auditadas, seis cumplen en mayor o menor medida los parámetros analizados, mientras la agencia de taxis Jardines del Rey y la empresa Flora y Fauna fueron calificadas de deficiente y mal respectivamente. Entre los aspectos detectados en la provincia aparecen daños económicos ascendentes a unos 74 millones de pesos sobre ejecución de gastos, incumplimientos en la producción mercantil y perjuicios económicos por incumplimientos en las obligaciones contraídas con terceros ascendentes a casi 11 millones de pesos. La cita a la que asistieron las principales entidades y organismos de la provincia estuvo encabezada por Asela Martínez Hidalgo, vicecontralora general de la República, quien insistió en la importancia del control interno para lograr una adecuada gestión en la producción y los servicios. En la decimocuarta comprobación nacional al control interno se fiscalizaron cuestiones vitales para el desarrollo económico del país, como por ejemplo el ejercicio de las nuevas facultades otorgadas a los directivos a partir del decreto ley 34, el uso eficiente y racional del combustible y las cuentas por pagar y por cobrar. Karin Gómez, Portal Noticias.